Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será Y siempre lo será, y siempre lo será Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente Es un muchacho excelente, y siempre lo será ¡Oh, sí! Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente Es un muchacho excelente, siempre lo será Y siempre lo será, y siempre lo será Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente Es un muchacho excelente, y siempre lo será Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el más cercano al Sol Soy Mercurio Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra La Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte Marte Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy Júpiter Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno Saturno Yo tengo 27 lunas Soy Urano Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Neptuno Soy el más lejano al Sol Soy Plutón Plutón Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Sonidos Somos los planetas grandes y redondos Sonidos còn Los planetas grandes y redondos Huitzi, huitzi araña Tejió su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Huitzi Huitzi Araña de nuevo se subió Huitzi Huitzi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Huitzi Huitzi Araña de nuevo se subió Huitzi Huitzi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Huitzi Huitzi Araña de nuevo se subió Huitzi Huitzi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Huitzi Huitzi Araña de nuevo se subió Somos la familia dedos Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!